Hola, soy Eduardo, guitarrista de Chain Breaker. Nuestra canción de Inspiration habla acerca de las enfermedades de salud mental que afectan a las personas. En mi caso personal, hace algunos años batallé con diferentes tipos de pensamientos, pensamientos catastróficos, acerca de que todo iba a salir mal, de que iba a fracasar como persona. Y bueno, durante todo ese proceso, mucho tiempo estuve cerrado a hablarlo y quería llevar solo esa carga. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta de que debía comentarlo con amigos, debía hablarlo con personas que creía que podían aportar a mi vida. Y fue así que de a poco comencé a salir de esto, al punto de sentirme mucho mejor el día de hoy. Pero en todo este proceso también fue muy clave mi fe Jesús. El comprender que Dios estaba conmigo en los momentos más oscuros de mi vida, me llevó a ver mi futuro con esperanza. Así que si tú estás enfrentando algo similar como ansiedad, depresión, ideaciones suicidas, o algún problema en tu vida, escríbenos, queremos leer tu historia. Como banda estamos interesados en ser parte de alguna manera en tu proceso. Y si bien no somos profesionales o de la salud mental, creemos que podemos ser parte en ayudarte en salir de esto que estás atravesando. Así que eso, lo dejamos a todos invitados. Nos vemos.